Este es el Mundo Rosado de Williams Hoy en la séptima entrega les contaré una anécdota que involucra varios personajes del periodismo vallenato Entre esos al extinto Galo Bravo y Casa, al muy vivo Alex Acuña, a Miguel Barrios Y yo, por supuesto a William Rosado William Rosado era un gran anfitrión, se los he dicho Allá en su casa del barrio Villa Miriam solían hacerse reuniones Y también se acostumbrábamos a terminar las faenas que iniciábamos en otros lados Porque William, además de ser un excelente cocinero Era un tipo muy agradable, garantizaba la armonía de la parranda Echaba cuentos, verseaba, no era tacaño Era un tipo muy amplio Allá siempre nos encontrábamos Con Pijiño, con Yolís Díaz también Y en uno de esos encuentros Recuerdo que William nos invitó un sábado a su casa En el día, él dijo Vayan en el día, desde las 10 de la mañana Porque tengo una cabeza hechiva Y pienso atenderlos allá Nosotros, Miguel Barrios y yo Nos dedicamos a otras tareas Y fuimos fue por la noche Ya como a las 10 de la noche Ya mucha gente se había ido De la que había iniciado la parranda Pero igual habían llegado otros Entre los que habían llegado Entre los que se habían ido Me dicen que estaba Alex Acuña Que se había tomado el alimento De los hijos de William Que estaba en la nevera Alex Acuña abría la nevera Y se tomaba el alimento de la olla A pico de olla Él le sentaba muy bien el siete grano Y la mazamorra de Guineo Que le hacían a Carlos William Y a Jorge Ignacio Le sentaba bien Estaba más robusto a Alex Que los propios pelados No sabían de qué era Hasta que William lo descubrió ese día Ese fue el cuento que encontré yo allá Cuando llegué ya en la noche En esa noche Galo Pijinho Miguel Barrio y yo Le escuchábamos a William Decir todo lo que hizo en el día Carne asada Una cabeza de chivo Una picada de queso Con bocadillos Se usaba mucho por la época Y En la noche dijo que él Hacía eso porque Él gracias a Dios Tenía muchas puertas abiertas Que él a cualquier hora de la noche O del día Andaba a pedir lo que fuera A la tienda Y se lo enviaban Sin apuntarle Nada más con que la palabra de él Bastaba Eso lo dijo en repetidas ocasiones En la noche Pero ya en la mañana Tipo cinco Como William nos llevaba Una ventaja larga Porque él había comenzado Desde el día anterior William se durmió Y ya el trago Comenzó a escasear Y además nosotros queríamos Era una Unas frías Una cerveza Para entonar La llegada de la mañana Nos miramos Y No había recursos ya Entonces Como William Nos había dicho eso Dije Él en la tienda Tenía crédito abierto Galo Y Miguel Barrio Y yo Dijimos pero Vamos allá a la tienda Allá a la esquina Donde él cacha Y fiamos una canasta A nombre de William Nosotros la pagamos Mañana lunes Eso sí Salimos de a tanto Mañana hay que pagarla Antes de que él Llegue a la tienda Para que no se dé cuenta Así fue Tú sabes que uno No hay cosa que Organice más una cuenta Que una persona Entrar Organizamos y salíamos Cada quien anotó Lo que le tocaba Llevar el lunes Y parecía fácil Llevarlo Comenzamos a tomar La cerveza Y William se levantó Encontró Nos recibió Galo con una cerveza Yo William Mire vea Me decía tío Yo William Una cervecita Y que mandó eso vea Castillo Primera vez que me voy A tomar yo Una cerveza Mandada de Castillo No me le cae mal Y se la Empinó así Que cosas tan sabrosas Borría uno Oiga Esto sí es sabroso Yo no lo hago Pero esto es sabroso Borría Ustedes que son gorreros Deben saber Que esto es sabroso Se la tomaba rápido La otra Y lo mismo Cada que se la tomaba Era la sabrosura Que se le veía Cuando ya Se estaban acabando Las cervezas En la nevera Le dije a Miguel Miguel Que ya estamos endeudados Con la tienda Vamos a fiar a la otra Y hacemos la misma operación La dividimos Entre los cuatro Dividimos La traemos a William Mañana pagamos Antes de que William Se dé cuenta Así fue Fuimos por la Por la Caja de cervezas Le dijimos Bessi William Que le haga el favor Y le mande otra Claro Para William Lo que pida No faltaba No faltaba más Ese hombre Pago puntual Vea Ese hombre Además aquí Le tengo Además de las compritas Que llevó ayer Para tener los amigos Aquí Le voy a anotar Estas dos cajitas De cerveza Eso no tiene problema Llévenle A William Me los saluda Se ha extendido La parrandita ¿No? Nosotros Si, si Estamos Estamos ahí Ya nos pasamos Para la fría Usted sabe Nos fuimos Con la Con la canasta De cerveza Claro William se alegró ¿Cómo no? Ay, ay ¿Ustedes De dónde sacaron plata? Quizás ¿Qué político Les dio plata? ¿Qué tienen Ustedes de plata hoy? Mandando cerveza Entonces No lo he visto ¡Guau! Cerveza Tan rica Se tomaba Su cerveza Con esas ganas Ahí Ya cuando Le íbamos dando Y él ya se estaba Entonando Ya nosotros Nos entró Ya ganas De irnos Además No podíamos ¿De dónde Íbamos a sacar Más plata? Bueno No, nos vamos Nos vamos Le dejamos Como unas tres A él ahí Nos fuimos Y Nosotros Al día siguiente Cuando ya Galo pasó A recoger Nadie tenía plata Entonces No, yo tengo Pero por la tarde Yo tengo Pero mañana Total que se embola Toda la cosa Y William El mediodía El lunes Después que regresó De la emisora Pasó por donde El cachaco Ve si ya vengo A pagarle aquí Las cositas Que me dio ayer Las verduras Y las cositas Que saqué Para el sancocho ¿Cuánto da eso? Y yo bueno Además de las compritas Y va a pagar también Las dos canastitas De cerveza Que le mandé ¿Cuáles dos canastas De cerveza? Yo le mandé Aquí llegaron Los dos más bajitos Que estaban allá Llegaron aquí Y se Se llevaron dos canastas Y eso fue ya Prima mañana Fue eso Y el William Dio Con razón Si es que Yo me estaba bebiendo Era la misma cerveza Cerveza que yo ponía Ah bueno William pagó su cuenta Bueno Y Oiga para la próxima Que vengan los hijos míos Yo Bueno Que fue así Cuando Supimos el martes Fue que Galo llegó Y me dijo Oiga me he ganado Yo un regaño De tío William Me dijo Que eso era Una arbitrariedad Que eso era Una falta de respeto Que eso era Una lisura Que nosotros Y afiar a nombre de él Hombre que tuviéramos Pantalones Que si no vamos a beber Si no tenemos plata Que no vayamos a beber Y menos afiar a nombre de él Él tiene muy buen nombre Para andar Pagando ron de otro Y me dijo a Galo Galo me contó Que le dijo que Uno puede esperar Una cosa de esa De Pijillo De Miguel Barrio De Castillo Que no son nada mío Pero usted Que es mi sobrino No se preste Para una cosa de esa Hombre Y a la casa No vuelva más Hasta la próxima Nos vemos el día ¡Gracias!